Y bueno, el tiempo se fue demorando un poco hasta que la gente de la empresa pudo venir con el grupo entero de trabajo y bueno, hoy ya están a disposición para... han recorrido un poco San Carlos Sur y hoy ya están a disposición para salir a pleno desde mañana en adelante. Vamos a hacer primero San Carlos Sur, después San Carlos Centro, después San Carlos Norte, después Matilde y Gessler. Puede variar el orden, pero esa sería la idea de hacer las cinco localidades en las cuales nosotros cubrimos con el servicio de ambulancia. Por ahí es algo que soy repetitivo, somos repetitivos en este grupo de trabajo. Que el servicio de ambulancia lo tenemos que mantener entre todos. Que el servicio de ambulancia, por ahí yo en una nota no hace mucho dije que estaba en riesgo y es real. Todos sabemos que hoy la situación del país es muy compleja. Y para una institución como Bomberos es tan compleja o más que en otras instituciones. Porque nosotros tenemos abiertas las puertas los 365 días al año, las 24 horas al día. Por ahí venía diciendo que el nivel de salida que tiene el servicio de ambulancia es altísimo. Nosotros tenemos casi 250 salidas mensuales de traslados, más un promedio casi de 20 accidentes mensuales. Eso te tira un número casi de 270, 280, perdón, movimientos mensuales del servicio de ambulancia. Que quiere decir que son casi 10 salidas diarias. Para poder lograr ese objetivo, hoy Bomberos cuenta con 17 personas trabajando para el servicio de ambulancia. Y para poder mantener ese servicio de ambulancia con 17 familias que dependan del servicio de ambulancia, porque vamos a ser realistas, si algún día se cierra el servicio de ambulancia van a quedar 17 familias sin trabajo. Así que bueno, nosotros, la comisión, el cuerpo activo, la institución está haciendo todo lo posible para que el servicio con 30 años de antigüedad siga funcionando. Pero la única forma de que siga funcionando es que nosotros salgamos con un grupo de trabajo puerta por puerta haciendo socio. Porque si no, el servicio tiende a cerrarse porque hoy los costos fijos que tiene de mantenimiento de unidad y todo eso son altísimos. Nosotros tenemos cuatro ambulancias a disposición de la comunidad. Y para poder mantener las cuatro ambulancias hay que estar todo el día viendo qué es lo que le falta a esa unidad para que no quede parada un día sin dar servicio. Hoy yo les contaba a los muchachos, el grupo de trabajo, que nosotros tenemos que tener unidades menores a cinco años para que el colegio de médicos en Santa Fe las habilite. Cada unidad tiene su número de habilitación. Todos los años se habilita esa unidad con el equipamiento que tiene esa unidad. Y uno no puede repetir el equipamiento poniéndolo en otra y habilitar la otra porque cada equipo que hay en una unidad tiene un número y ese número va en una ficha que está en el colegio de médicos. Entonces vos tenés que sí o sí ir con el equipamiento de tal unidad. Por eso es tan costoso equipar un vehículo de emergencia, un vehículo de traslado, porque vos tenés que tener un equipo para cada unidad. Entonces, bueno, la idea nació hace por lo menos seis meses. Hablamos con Ariel, el representante de la empresa, y fuimos armando esta campaña de socio puerta por puerta. Hace mucho que San Carlos no hacía algo de esta manera, un rastrillaje de esta manera. Nosotros tenemos que subir la cápita porque tenemos una cápita muy baja de socio. No nos olvidemos que nosotros tendremos 13.000 habitantes en San Carlos, más las otras cuatro localidades, tenemos en 15.000, 16.000 habitantes, y hoy tenemos 1.100 titulares. Eso te tira un número de 2.000, 2.000 y algo socios. Es muy bajo. Entonces nosotros pedimos encarecidamente que la comunidad, yo sé que la comunidad de San Carlos o todas las comunidades donde nosotros atendemos siempre nos ayudan en todo lo que salimos a pedir, pero hoy tenemos que pedir por el servicio de ambulancia. El otro día analizábamos o decíamos que hay mucha gente menor de 30 años que no conoce lo que es el servicio o lo que es San Carlos sin el servicio de ambulancia. Si nosotros cerramos el servicio de ambulancia, tenemos en cuenta que no va a haber nadie que salga a juntar los accidentados. O sea, retrocederíamos 30 años en la realidad. Yo le voy a dar un poco con Héctor para que explique cómo es el sistema de venta puerta por puerta. Y bueno, ahí tenemos la folletería que se va a utilizar. Bueno, mi nombre es Héctor. Bueno, somos ahora tres. Este es Juan José de Terbal y Hugo Castillo. Somos los únicos tres que vamos a salir a hacer esta campaña y bueno, pidiéndole el apoyo a todo el mundo. Es una noble institución y bueno, queremos que esto nos vuelva, como dice, que no volvamos 30 años para atrás. Nosotros lo importante es decir, no pertenecemos al cuerpo activo. Somos civiles. Pero no nos dedicamos a hacer esto en tipo de venta. ¿Y qué costo tiene hoy ser socio del servicio? Y depende, si tenés un jubilado, si lo pagan efectivo, tiene una cuota de 2.500. Si lo pagan las tarjetas locales, es 2.500. Matrimonio jubilado es de 3.740 en efectivo y si paga con la tarjeta tiene un descuento del 10%. El 10%, exactamente. Que sería de 3.666. Matrimonio sería un costo de 4.700 si lo pagan efectivo y si lo hace a través de la tarjeta tiene un descuento que se llegaría a los 3.900. Y joven adivinente sería 2.600 y a través de la tarjeta serían 2.300. Es decir, creamos todas las facilidades de la forma que les sea más conveniente y que nos puedan ayudar. Y bueno. ¿Y cuáles son los beneficios que incluyen líneas generales? Bueno, el beneficio que tiene es lo que es el traslado de la persona. Vamos a hablar de un grupo familiar. Un grupo familiar tiene un traslado, o sea, tiene 150 kilómetros gratis. Cada uno del grupo familiar. Quiere decir que si esa persona tiene que ser trasladada a Santa Fe, tiene un viaje gratis a Santa Fe. Si tiene dos viajes en el mes, le quedan 50 kilómetros a favor y los otros 50 kilómetros que tendría que pagar va a pagar el 50%. Ese grupo familiar tiene el beneficio del servicio de enfermería. Con la enfermería San Carlos, dentro de los horarios de comercio, tiene lo que es toma de presión, inyectable y todo eso, gratuitamente. Cualquiera de las personas del grupo familiar, presentando su carné o diciendo que es socio del servicio de ambulancia, ellos tienen un padrón, que lo identifican y ahí le dicen que es gratis el servicio. Si la enfermera tiene que ir a su domicilio, le va a cobrar el viático, digamos, de lo que es ir al costo. Después, todo lo que es traslado, todo lo que es traslado locales, son cinco traslados al mes gratis para esa persona de su grupo familiar. Yo quiero hacer una aclaración. Por ahí muchos creemos, todos los que tenemos obras sociales, muchos creemos que todas las obras sociales, o cuando hicimos el paquete de la obra social, te dijeron que tenés el servicio de ambulancia. Y no es tan así. Porque ninguna obra social tiene convenio con bomberos. Tienen convenio para pagar el servicio cuando se hace un traslado y es con reintegro. Quiere decir que si vos tenés que solicitar el servicio de traslado, vamos a decir a Santa Fe, un traslado a Santa Fe sale 37 mil pesos. Vos tenés que, en una empresa privada, vos tendrías que poner los 37 mil pesos y después te van a llevar. Acá en San Carlos, bombero todavía sigue siendo el de bombero de pueblo. Entonces, primero hacemos el traslado y después ves cómo me lo pagás. Una vez que vos pagás el servicio, te van a integrar una boleta, esa boleta vas a la obra social y te va a reintegrar un 30, un 40, un 50%. O sea que de los 37 mil pesos podrás recibir entre 15 y 20 mil pesos. Depende. Hay obras sociales que, si no pedís la autorización, el traslado no te lo cubre. Entonces, vos tenés que pedir la autorización. Obras sociales importantes. ¿Nosotros qué hacemos? Para agilizarle el trabajo a la gente, porque tenés que llamar a un 0800, todo, la dificultad que tiene, se lo hacemos muchas veces nosotros. Después hay obras sociales, como, vamos a decir, como IAPOS, porque yo no voy contra las obras sociales, pero yo digo la realidad, como IAPOS, que a IAPOS le atiende el servicio el 107. Quiere decir que el otro día una persona, estando en Santa Fe, pidió el traslado de una persona, el alta, y le dijeron, mirá, no tenemos ambulancia. Pero dice, ¿dentro de cuánto? No, no, tenemos que esperar que algún accidente vaya a ese sanatorio para que a vos te carguen y te traigan. Y si, ¿por cuánto puede demorar? Y un día, no sabemos. Entonces, ese es el problema de las obras sociales. No te atienden, no te dan el servicio, entonces tenés que terminar pidiendo a los bomberos. Entonces, y bomberos te tienen que cobrar.